Al estilo de Iván Lozano, Popurrí, Sincero, Amordice Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras cuánto te he deseado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche iría Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche iría Para que sigan bailando Y sigan disfrutando contigo Y sigan disfrutando contigo Un charanga del recuerdo Se llama Se muere Y se hace Yondale Papita papita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mi Papita papita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mi Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón lo está solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón lo está solo por ti Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Llorando marcado pa' sin cesar Me quedé encantado de palpitar Llorando marcado pa' sin cesar Me quedé encantado de palpitar Mi corazón parece tu querer Acaba mi vida si tú no estás Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Se muere Se muere ¡Eh! Rico Otra vez Sigue, sigue, sigue Venga con barito Porque sigue con barito Para mi raza De Tlapa, de Comofor, Gilpancino, Chichihualco y Petaquillas Al estilo de Iván Lozano se llama Los Medias Arepa dice así Marielena si me quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana ¡Eh! Dame la media de pa' y mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media de pa' y mamá 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 Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se calzó la silla Dámela me lloré pa' mi mamá, dámela me perderá y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dámela me tú, dámela me tú, a la boca, dámela me tú, que no hay otra Dámela me tú, dámela me tú, a la boca, dámela me tú, que no hay otra Un cariño Y dice, y dice Pablo Sánchez Y su impacto Caliente Uy, 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 uy Dale, dale